INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 12 pescadores artesanales de las ciudades de Varadero y San Pedro comercializan presas frescas y productos elaborados en un puesto de la Feria de Emprendedores en el puerto local Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Julia Gastelú promotora del grupo GAL, que es el grupo de abastecimiento local pescadores artesanales de Delta Medio y también es especialista del INTA Julia, ¿qué implica para los pescadores contar con un espacio para poder comercializar? Buenos días, bueno, la realidad es que en esta zona del Delta no había experiencias, digamos, de un puesto propio gestionado por los pescadores y bueno, en este caso también, obviamente, aprobado y acompañado también al municipio así que que implica para ellos la primera vez que pueden comercial en un lugar que esté habilitado que sea seguro, que sea higiénico y que además tenga un acceso sencillo para las personas que quieren comprar porque está en un lugar visible en donde ya funciona otra feria y bueno, en un lugar de cercanía, digamos, con el ambiente ribereño como es el puerto con lo cual, bueno, es una experiencia, digamos, innovadora en ese sentido porque no hay en la zona otros puestos similares Julia, yo en la presentación hacía mención un poco de lo que comercializaban pero puntualmente, ¿qué es lo que venden? Mira, puntualmente se vende pescado fresco, pescado elaborado, obviamente de río sí, pescado fresco, de acuerdo al pescado, digamos, de estación digamos, la disponibilidad de pescado que esté en ese momento ustedes saben que hay pescados que son, digamos, especies que emigran y especies que son como permanentes ahora, por ejemplo, se está acercando la temporada de la boga es un pescado muy, digamos, muy solicitado por los consumidores y después, bueno, también se comercializan, obviamente, otras especies dependiendo también de las vedas y demás pueden ser sábalo, que acá hay muchísimo, patí, bueno, dorado, sí, surubí después también hacen productos elaborados hacen empanadas milanesas y hamburguesas y también carne picada, digamos, como para que uno se lleve a su casa y haga con eso si quiere hacer una tarta o si quiere hacer una empanada a uno esos son los productos que están actualmente comercializando ¿Qué valor tiene para ellos el contacto directo con los clientes? Bueno, eso también es una experiencia nueva porque en general los pescadores vendían en sus casas muchas veces vende también la familia porque ellos están pescando lo que organizamos en el puesto de varadero es una atención se organizan en turnos rotativos, un fin de semana cada uno con su familia, sí, en general participa la familia y bueno, atienden personalmente ellos es decir, que pueden explicarles cuándo fueron a pescar digamos, cómo pescan la pieza son los mismos, digamos, pescadores los que están vendiendo el producto bueno, tienen un contacto directo y digamos, no hay un intermediario en el medio que esté ofreciendo este producto ¿Y cómo estuvo acompañando el INTA? ¿Cómo colaboró? El INTA en realidad es un poco el gestor porque cuando en octubre de 2017 se abre la posibilidad de presentar la convocatoria a estos grupos GAL que son parte de una política del programa Pro Huerta y bueno, a partir de ahí ya se venía hablando con el INTA en la oficina de desarrollo de Varadero de gestionar un espacio para los pescadores en el puerto local un poco se unió la idea del puesto con la idea del grupo que ya te digo, obviamente es un grupo mixto son pescadores de Varadero y también de San Pedro los que componen el grupo y bueno, el INTA, digamos, fue gestor digamos, y participa de todo el proceso también los acompañó muchísimo en la cuestión de las limitas sanitarias han hecho cursos de valor agregado que digamos que les posibilitó hacerlos el INTA y bueno, el técnico a cargo es un técnico del INTA que en este caso ahora es Sebastián Col que es de la agencia Delta con lo cual en realidad, digamos, el INTA está presente de forma permanente Muy bien, bueno, Julia muchas gracias por contarnos la experiencia de estos pescadores de un grupo GAL, ¿no? Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, ojalá que sirva para promocionar el pescado de río que es un alimento sano, seguro y además que hace parte de la economía regional de nuestra zona Bueno, muchas gracias, Julia Hasta luego Hasta luego Conversábamos con Julia Gastelú promotora del grupo GAL que es el grupo de abastecimiento local pescadores artesanales de Delta Medio y es especialista de INTA INTA Informa Radio Información destacada en investigación desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria поговор정을 hacer toda el grupo de abastecimiento local o вет ward nos helping por el grupo de abastecimiento somos isso